Buenas tardes, soy Isabel Viera y soy la asesora de comunicación e información de la oficina de la UNESCO para el Caribe en Kingston, Jamaica. Y estoy muy honrada de darles la bienvenida a esta sesión, Navegando la infondemia con alfabetización mediática e informacional. Esta sesión fue organizada por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y UNESCO. Tenemos un elemento en el centro de la dinámica del debate de la COVID-19 y se trata de la información. El contexto de la incertidumbre frente a la COVID-19 ha aumentado más que nunca la necesidad de tener certidumbre, confiabilidad en la información y tenemos que reconocer la importancia del ejercicio de los derechos. También necesitamos libertad de expresión y acceso a información de calidad para tomar decisiones informadas para la transparencia de los datos y también sobre la responsabilidad del gobierno que debe enfrentar desafíos muy importantes. También es fundamental considerar la forma en que esta falta de información y las noticias falsas también han generado la pandemia, la reproducción del discurso de odio, la discriminación, etc. También el difícil acceso a información de calidad, a las tecnologías, los sesgos de género, la reproducción de estereotipos, las dudas sobre la credibilidad de conocimiento científico, la censura de información, la función de la inteligencia artificial en la explotación de datos. Estas situaciones generan la necesidad de tener nuevas respuestas en el contexto de la nueva normalidad digital. Y dentro del mandato de la Agenda de Naciones Unidas para 2030, también el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que tiene que ver con la justicia, la paz y las instituciones sólidas. UNESCO trabaja para fortalecer la alfabetización en materia de medios e información. Y esto está basado en los derechos humanos y se centra en la promoción del pensamiento crítico, en el consumo y el intercambio de información, los valores de la ciudadanía global y también la inclusividad dentro de la sociedad. La alfabetización mediática e informacional se basa en un marco de competencias para poder navegar con humanidad los complejos flujos de información. En tanto, la recomendación sobre las normas para la alfabetización mediática. Esta es una cita. La alfabetización mediática e informacional y también la alfabetización en tecnologías de la información digital tiene que ver con cómo la gente entiende la información, quién la produce, cómo la difunden, quién produce la información o no lo hace, cómo participan con las bibliotecas, los medios y la tecnología o no lo hacen, con qué conocimiento, competencias y actitudes la gente evalúa la información de forma crítica y cómo abordan su interacción con los medios de información y también con la tecnología para obtener los resultados deseados en la vida socioeconómica y cultural. Fin de cita. En la era digital actual y con la crisis de la COVID-19, tenemos una mayor necesidad de estar conectados, de interconectividad también y de interdependencia. Esto se da en el contexto de un mundo hiperconectado, donde es fundamental equipar a los ciudadanos con las competencias que necesitan para pensar críticamente. La nueva campaña de UNESCO establece que hay que pensar críticamente. En este sentido, se propone un ecosistema de alfabetización apoyado por las políticas de medios, también las estrategias de creación de capacidades y un programa donde se trabaje conjuntamente con diferentes actores. También se necesita participación horizontal que se refiere a los debates habituales entre investigadores, profesionales y otros colegas que participan en el tema para garantizar que haya puntos de referencia internacionales y para estimular el pensamiento innovador. La participación vertical también implica diferentes tipos de abordajes, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, entre el gobierno, la academia, los docentes, la sociedad civil, las comunidades y también representantes de la industria para implementar acciones conjuntas y así promover la alfabetización mediática e informacional. Quisiera entonces presentar a la señora Miriam Lewin, defensora del público de servicios de comunicación audiovisual, periodista con amplia experiencia, sobre todo en periodismo de investigación, en radio, televisión, medios gráficos y digitales. Sus investigaciones han tenido repercusión en la Argentina y en el mundo. Es escritora y autora de seis libros, docente de periodismo. Formó parte del diario La Prensa de Nueva York y de las revistas Interviews de España y Crisis, por citar algunas publicaciones. Colaboró también con diversas publicaciones argentinas e internacionales. En radio fue conductora, columnista e investigadora para Radio Nacional y Radio El Mundo de Argentina. En televisión, condujo y produjo Punto 2 y por más de 20 años fue miembro del equipo de periodistas del Canal 13 y de Todo Noticias. La señora Miriam Lewin hará la presentación del libro que nos ocupa esta tarde, navegando por la infodemia con la alfabetización mediática e informacional. Muchas gracias, voy a ser sintética, muchas gracias Isabel, voy a ser sintética porque tenemos poco tiempo, tenemos muchos intervinientes en la mesa que es un reflejo de que este libro fue un esfuerzo colectivo, fue una cooperación entre UNESCO y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Desde nuestra asunción en pleno aislamiento preventivo y obligatorio en la Argentina, nos resultó evidente que la circulación de la desinformación y el compartir datos no chequeados por parte de la ciudadanía y a veces por parte de medios de comunicación, podía generar daños en nuestra salud y hasta en nuestra vida. De manera que, entre otras cosas, elaboramos también colectivamente con especialistas, con asociaciones médicas y con periodistas, varios cuerpos de recomendaciones para la cobertura mediática responsable de la pandemia, de la vacunación y de la vacunación de niñez y adolescencia específicamente. Pero queríamos ir más allá y en consonancia con la oficina de la UNESCO en Montevideo, nos pusimos a trabajar. Convocamos a unas jornadas en junio del año pasado, parece que fue ayer, en la que participaron cinco paneles, en cinco paneles 23 expositores y expositoras que presentaron 28 experiencias, más de 5.000 participantes. Nos preocupó particularmente que fuera una mesa variada, que reflejara experiencias desde la pedagogía, desde la academia, desde el periodismo, desde los medios de comunicación. Y realmente, no solamente hubo muchas personas conectadas en el momento en que se emitía este seminario, esta actividad, esta jornada, sino que después tuvo muchísimas visualizaciones. Y por eso coincidimos que era importante plasmar en un libro en formato digital y en formato físico lo que había resultado de nuestro trabajo. Coordinaron el trabajo quienes nos acompañan aquí, el doctor Felipe Chivaza Ortiz, profesor de la Universidad de San Pablo y representante regional para América Latina y el Caribe de Unesco Mill Alliance. Y Sebastián Nohomis, que también doctor, director de capacitación y promoción de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Fue un trabajo arduo el reunir artículos de todas las latitudes de quienes habían participado en esa jornada, editarlos, preparar un resumen ejecutivo en español y en inglés. Y ahora esperamos que para el mes de septiembre tengamos lista la traducción al inglés. Participó un comité científico integrado por Almudena Barrientos Baez, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, la doctora Eloisa Elena Matosinobre, profesora titular de la Universidad de San Pablo, el doctor Julio Suzuki, coordinador del programa de integración latinoamericana de la Universidad de San Pablo, la profesora María Teresa Quirós, socióloga que fue decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima, y la señora Patricia Novoa Armendariz, la directora del programa de Deutsche Welle Academy para Centroamérica, que nos acompaña y es una de nuestras participantes. La intención es proveer una brújula, proveer una herramienta a la ciudadanía con la alfabetización mediática e informacional que permita no naufragar en la infodemia, no naufragar en este ecosistema digital que recuerdo en los orígenes de Internet se nos presentaba como una promesa de democracia, como una promesa de equidad, pero que con el tiempo nos mostró un costado oscuro, un costado peligroso, y un costado peligroso aún más durante la pandemia. Felizmente parecemos estar saliendo de la pandemia, pero las herramientas que para la formación democrática, tanto dentro de la estructura formal, educativa, como fuera de ella en la educación informal y a lo largo de la vida, son indispensables hoy en día. Nosotros planificamos una nueva etapa de trabajo con UNESCO en la Defensoría del Público. Es la primera vez, si no me equivoco, corregime Sebastián, que va a ser incorporada en la currícula un contenido que tiene que ver con AMI. Como primer paso para la incorporación en la currícula, estamos articulando un curso de formación docente que tendrá seguramente miles de inscriptos. El objetivo es desarrollar un trayecto formativo en un curso de modalidad virtual destinado a docentes sobre AMI y desinformación, y facilitar el acceso al libro Navegando la infodemia con alfabetización mediática e informacional. Me encanta esto de navegar por eso del naufragio, me parece un título muy bien elegido. Es el libro que ustedes tienen en sus manos, y si no lo tienen, los invito a tomarlo a la salida. Tenemos también un proyecto que denominamos Comunicar no es un juego, en el que crearemos una herramienta educativa para la promoción interactiva de la alfabetización mediática e informacional con especial énfasis en la desinformación. Vamos a desarrollar una serie de materiales didácticos complementarios, cápsulas en video, podcast, que permitan la apropiación más profunda y más fácil de los conceptos sobre AMI, y fortalezcan la utilización de un videojuego como herramienta pedagógica. También estamos finalizando, ya lo tenemos grabado, un curso para detectar desinformación para adultos y adultas mayores, porque detectamos que durante la infodemia fueron las personas mayores quienes caían presa de operaciones de desinformación con mayor facilidad. Nos hemos aliado con dos importantes periodistas argentinos que ya han grabado los videos, estamos en proceso de edición y muy pronto lo van a poder ver en plataformas educativas y en redes. Y creo que habrá mucho más, ¿no es cierto, Felipe? Por supuesto. A lo largo de los próximos meses. Vamos a presentar entonces, valga la redundancia, a nuestro presentador. Los dejo, las dejo con Felipe Chivas Ortiz, profesor de la Universidad de San Pablo y representante regional para América Latina y Caribe de UNESCO Mill Alliance. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por sus palabras. Dear Miriam, let's give a beginning to this panel, and we have seven speakers. Please stick to the time of five minutes, because there's a lot of us, and there is a lot of content, a lot of essence to transmit. Eso que es lo presencial. Yo quiero, antes de dar la palabra a mis queridos colegas, que incluso hay colegas que están virtuales, es decir, somos nueve, para comentar, quería decir brevemente que este libro también no sería posible sin el trabajo, sin la arquitectura de Rosa María González, consejera para América Latina y Caribe de UNESCO en términos de comunicación. Y quería decir eso, que es muy importante, porque a veces nada más que vemos los que están delante, pero hay que ver también los que están de alguna manera a veces en background o detrás. Igual, tenemos un equipo de personas que está aquí soportando este nuestro trabajo, que son técnicos. También gracias a esas personas estamos aquí pudiendo hacer este trabajo. Y bueno, sin más demoras, quiero darle la palabra rápidamente a Sonia Gil, que está esperándonos precisamente en Jamaica, ¿no? Y está de manera virtual aquí con nosotros. Sonia Gil es la secretaria general de la Caribbean Broadcasting Union. Y yo quiero preguntarle a Sonia, primero en español y después en inglés, porque Sonia habla inglés, pero tenemos traducción simultánea, como ustedes saben, en inglés, en español y portugués. Además, tenemos esa gran ventaja de la comunicación. Quiero preguntarle primero a nuestra querida Sonia, ¿Cuáles actividades está llevando a cabo la Caribbean Broadcasting Union para que los jóvenes conozcan y utilicen críticamente y de manera segura los medios y redes sociales? ¿Cómo es media literacy being promoted in the Caribbean? ¿Qué actividades in the Caribbean Broadcasting Union are laying out so that young people can know and use the media and social networks critically and safely? Es un honor. Perdónenme si me llevo un poquito más de tiempo, porque estoy representando 20 países y 37 miembros de la Asociación Caribeña de Difusión. Y en nombre de su presidente y de su directorio, queremos decir que estamos muy agradecidos por esta invitación. Para contestar tu pregunta específicamente, me gustaría decir que tenemos una historia de 52 años, cuyo núcleo ha sido siempre la construcción de capacidades en nuestros miembros y también en el sector de los medios del Caribe en su conjunto. Nos ha conmovido mucho lo que fue descrito en la declaración de marzo 2020 por el Secretario General de las Naciones Unidas, el desafío de la infodemia, de la desinformación que sucedió durante la pandemia. Y como esto tuvo un impacto tan severo en los países en el desarrollo, con la confianza minada en las instituciones, en la prensa, nuestros países son frágiles en el sentido de para enfrentar la crisis sanitaria y social que ha surgido. Entonces, como organización, hemos intentado aprender de nuestra propia experiencia en proyectos para beneficio de nuestros miembros. Son radios, son emisoras de televisión, algunas organizaciones de prensa impresa que se han unido a nosotros para ver cómo podemos fortalecer la capacidad de establecer mecanismos sostenibles para permitir a nuestras instituciones aplicar métodos que ayuden a que publiquemos contenido de servicio público. Y hoy me gustaría enfatizar, al celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que hemos anunciado un nuevo proyecto asociado con UNESCO, que se enfoca precisamente en la alfabetización mediática e informacional. Se trata de adaptar un recurso de la UNESCO, un manual para educadores dirigido a los medios. Creo que todo el mundo conoce ese recurso. Pero también se van a poner disponibles recursos de los gobiernos caribeños, que van a estar disponibles para todos los medios de la región, para poder integrar estos elementos e integrar a sus contenidos estas herramientas. Y vamos a estar ayudando a concienciar y a que nuestras instituciones acepten que es necesario introducir conceptos de la alfabetización mediática para transformarse en instituciones más conscientes y más capaces de hacer esa transmisión al público general de información. Entonces, espero que esta respuesta muy breve ayude a contestar tu pregunta. Nuevamente, permítanme decir gracias y felicitaciones por la nueva publicación. Gracias. I am the one to say thank you, of course. Continuando, my panel, I'd like to say that precisely in the Caribbean, there is a very interesting work going on in the association that I am a member of, which is Latin American and Caribbean. And without further ado, I would like to give the floor to Yoseti Márquez, who is the president of the Inter-American Office of Public Advocates. And the question for her is, what is the role of the public advocate's offices and do they have the mandate to act regionally? And what is their role in empowering citizens? Thank you very much for the answers. The first one is if they are the auditors or defensorias, because, in Brazil, we call them the auditors, in Latin America, in general, in Spanish language, they call them the defensorias of audiences or defensorias of the public. In Portugal, for example, they call them the providers of audiences. So, as defensorias, in reality, in this question that talks about the action of the auditors in the field of digital technologies, in the digital communication, unfortunately, I have to admit that the legislation that regs the countries that have, in reality, a legislation that establishes the work of the auditors officially, as is the case of the Argentina, which is our most commemorative example, unfortunately, as I was aware, in a conversation with our defense, Miriam Lewin, even the law of the means of Argentina, which established the defense in 2009, it also does not have this new technology, this new means of communication, this vastness of information that comes from the digital means. The legislation is always very slow and the technology is very agile. So, we always stay a step back in relation to the new technologies, in relation to the legislation that makes official the work of the auditors. So, responding to this question, I move on to another, to the first one, which is what is the role of the defensorias, the auditors, the providers of audience in this context? In fact, our role, the role of the defensorias and the organization inter-american of defensemen and audience members, which I now preside, continues to be an important role in the pedagogical sense of to build media, between the producers of content of the various media, of the traditional radio diffusers, as well as new technologies, in the digital communication, to build a bridge of media, just with the elements of media literacy. And, a little bit further, I would go a little further, and in this, this book is a prodigal, this book that today is launched, because it also brings to the discussion the academia, the academics that have important knowledge of how can be built a reality a partir of communication. Because we have to understand that it is not just a matter of narratives, like today it is very common to say, that there are narratives that inform one thing, while other narratives, as if reality were just a matter of interpretation through narratives. We believe, with academics, with the sacred theories, consagradas, that reality is built a partir of a long process, historical and of communication, and that is our role, especially as a inter-american organization that congregate as defensorias, those interested in this aspect of the defense of audiences, we have to agree with, and we have to commemorate, including, what brings this book, which is the academic knowledge, scientific knowledge, and how to build society a partir of discourses. And we have to translate this, and I think that media literacy, the elements, the tools that the Unesco provides us in this sense, are perfect to make a translation and try to, in this way, to strengthen, and then I respond to the third and last question, to strengthen the audience, to strengthen the citizens, especially the younger people, for a new perspective of what is communication and what is your own life, regida, yes, by communications processes. So, I hope to have answered quickly as three questions. And I want to say that this is a commitment that the American organization inter-american of defenders and defenders of audience has been doing with a lot of emphasis, trying to reunify, beyond the countries where, eventually, the presidency is, at this moment, in Brazil. I was elected at the end of the year, but previously was in Colombia, as it was already in Argentina. Regardless of the countries where the presidency is located, the focus of decisions or organizations, our mission is to reunify Latin America and also the Caribbean in the effort to build a citizen from the lettering for understanding of what is reality, built by the mechanisms of communication and, especially, from new technologies. It's a huge challenge that we were able to do, because we can tell, for example, with the UNESCO, which always welcome journalists, who always welcome the rights and the freedoms and also, especially, the human rights. So, I believe that we are well accompanied and the challenge becomes smaller, becomes easier. I really want to thank the UNESCO for the opportunity, for the invitation, and to the authors and organizers of the book for the interesting and important work that now becomes public. Thank you very much. very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. We really appreciate it. and with I want to remind you, nuestro día a día, tanto en este caso en Argentina, que fue el país que hizo todo este esfuerzo, como puede ser en otros países que pueden inspirarse en este trabajo. Y bueno, siguiendo en esta línea, me gustaría de alguna manera comentar, es claro, darle la palabra, perdón, a María Paula Martínez, asesora de dirección de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, y que nos va a responder la siguiente pregunta, desde su perspectiva de organización de sociedad civil, ¿qué debe hacerse en la región para promover la alfabetización de medios en la ciudadanía? ¿Qué estrategias deberían promoverse y qué acciones recomienda desde su organización? Perdón, perdón, por favor, usted tiene la palabra. Vale, muchas gracias por la invitación. Voy a arrancar por una pregunta que nos hemos hecho en la FLIP, que está relacionada con alfabetización, y es cómo vencer la brecha. Nuestros países con un alto nivel de desconectividad o desconexión, ¿cuál es nuestro papel entonces para aumentar ese pluralismo informativo? Es una urgencia, pero vencer la brecha y entender las diferencias que hay entre los territorios más desconectados, y los menos desconectados. Y por eso nuestra iniciativa como organización de sociedad civil, tuvo que ver con un mapeo, que está también entre las recomendaciones que tiene el libro, un monitoreo del ecosistema para identificar entonces las zonas en silencio, entender mejor esas realidades locales del periodismo, y entonces una vez encontramos estos desiertos de información o lugares en donde no hay acceso a información local, emprendimos ahí una apuesta para fortalecerlo. Hicimos este proyecto, que es una suerte de laboratorio para fortalecer iniciativas periodísticas hiperlocales, y esto es a grandes rasgos una recomendación de trabajar en lo local, y desde 2019 ya tenemos 450 personas en 21 municipios participando de un proyecto de alfabetización, información y fortalecimiento de medios. Asimismo consolidamos una red, porque entendiendo que tenemos que trabajar con líderes, con jóvenes, con entidades de gobierno también, una red de corresponsales de este laboratorio, que se llama Consonante, para que empezaran a trabajar de manera colaborativa, y así sus apuestas informativas sean más sostenibles y más fuertes, y empezar a tenerlos entre ellos también conectados, como a tejer los puentes que de alguna manera recomienda el libro. Tal vez el ADN del proyecto comparte la naturaleza de lo que escriben en el libro, que tiene que ver con cómo el periodismo libre e independiente es un antídoto a la infodemia, y tal vez desde ahí es donde la sociedad civil puede trabajar más. Y más recientemente arrancamos a fortalecer esta escuela con jóvenes de secundaria, y líderes de entidades gubernamentales. Cómo podemos empezar, no sólo con quienes están en la comunicación, sino en los colegios y en las escuelas secundarias, para acercarlos un poco más a entender cómo la información es un bien común, a los temas de libertad de expresión, que a veces encontramos mucha desconexión con entenderlo como una base de la democracia. Entonces, trabajando con los más jóvenes, también son procesos de más largo plazo, que esperamos además se cosechen después con las iniciativas de periodismo local que se están lanzando. Y esta escuela se llama ECO, y hemos estado entonces en los mismos desiertos, como ir prendiendo o ir poniendo semillas de medios y de apuestas informativas que despierten audiencias más críticas, que despierten un sentido de defensa a la libertad de expresión y al periodismo, en los lugares que estaban o están todavía más excluidos, como del discurso hegemónico y de los medios tradicionales. Muy buena tu respuesta, porque además levanta un punto esencial, es decir, que la flabatización mediática e informacional no es un problema solamente tecnológico, es un problema de democracia, que es algo que está tan asediado como se coloca en el tema general de este evento. Bueno, continuamos entonces, con muchísimo placer, ahora con Cielo Salviolo, que está esperándonos en la Internet. Y directamente de Argentina tenemos a Cielo Salviolo, que es la directora de la señal pública de contenidos infantiles Paca Paca en Argentina. Ella nos va a ayudar a entender el siguiente asunto. La educación en comunicación es un proceso esencial en el cambio de las maneras de leer la realidad que adoptan los niños, que son los futuros jóvenes y adultos. ¿Cuáles son las políticas y experiencias que envuelven la alfabetización mediática que ya se desarrollan por parte de la señal pública y el Ministerio de Educación de Argentina para fomentar el uso de las nuevas tecnologías, la computación y la animación, con esa finalidad en la educación? Bueno, muchas gracias Felipe, ¿me escuchan bien? Perfectamente. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar, lamento no poder estar ahí en vivo y en directo, pero es un placer estar acompañándolos, aunque sea virtualmente. Un placer también y un honor haber sido parte de esta publicación. Un agradecimiento especial a Miriam y a Sebastián, que están ahí en la mesa, por hacerme parte de este proceso que culmina con la publicación o que abre otra etapa con la publicación, pero que fue un proceso que se inició con aquellas rondas de intercambio de experiencias y de preguntas que nos hacíamos en plena pandemia y que todavía nos siguen rebotando. Pacapaca, como vos bien mencionabas Felipe, es un canal infantil educativo y público. Como canal infantil educativo y público nosotros sentimos que implica una responsabilidad ética y política hacer un canal infantil desde lo público. Y esa responsabilidad ética y política también está atravesada por qué estrategias, qué procesos o qué ponemos en juego cuando hablamos de alfabetización mediática. Y una pregunta, ¿qué recursos ponemos a disposición de los chicos y de las chicas, no solo para que comprendan mejor el funcionamiento de los medios audiovisuales y digitales, sino cómo hacemos que aquellos recursos también les permitan comprender el mundo en el que están? Que es un mundo difícil, complejo, donde la información a veces abruma y a veces parece que no está al alcance. Y también qué recursos ponemos, algo que nos desvele, que nos convoque, nos interpela como canal infantil para que ellos y ellas puedan participar, puedan expresarse, puedan producir mensajes y contenidos, puedan hablar y fundamentalmente puedan representarse sin necesidad de una mediación. Las infancias son el grupo poblacional que menos oportunidades, espacios y estrategias tienen para autorepresentarse, siempre necesitan de que alguien tome la voz por ellos, entonces desde ese punto de vista a nosotros nos interpela y mucho cómo generamos espacios para que ellos y ellas tomen la palabra. En esa línea hay algunas acciones que venimos haciendo que me parece interesante comentar. Una de ellas tiene que ver con secciones concretas que tienen nuestras pantallas, tanto la de la tele como las digitales, las de las redes, en la que invitamos a chicos y a chicas a que contesten algunas preguntas que tienen que ver con cuestiones vinculadas con el contexto. Lo trabajamos mucho en la pandemia, lo trabajamos mucho con la campaña de vacunación, en la que invitamos, por ejemplo, a chicos y a chicas a que preguntaran todo lo que querían saber y que también contaran y dijeran todo lo que pensaban sobre aquellas cuestiones que les preocupan, que les inquietan y que escuchan cotidianamente en las noticias. Esa sección se llama Nosotros contamos y que, como bien decía, está tanto en la pantalla como en las redes. Tenemos también otra sección que se llama Autorretratos, en la que ellos y ellas pueden contar alguna cuestión de su vida que quieran compartir con otras y otras armando una cadena. Toda nuestra propuesta de redes en general invita a que los chicos y las chicas tomen la palabra y produzcan contenido. Pensamos las redes desde ese lugar, desde una invitación a producir contenidos que comparten con el canal y que sientan que de este lado hay un canal que los escucha y las escucha permanentemente y que toma aquello que ellos y ellas hacen. Creamos también en esta gestión un Minilab, que es un espacio de investigación a partir del cual investigamos y generamos herramientas para que docentes tengan algunos recursos para trabajar en el aula. ¿Qué les pasa a los chicos y a las chicas con los videojuegos? Es un tema que también nos inquieta y también nos preocupa. Que podamos trabajar y construir las representaciones que los videojuegos ponen en escena, que podamos trabajar las identificaciones que eso genera, los usos y los accesos, los deseos y los placeres, teniendo en cuenta algo que decía la compañera de Colombia recién, que estamos en un contexto que es profundamente desigual en el acceso a los dispositivos, en el acceso a la conectividad, en el acceso a las herramientas. Y eso no se nos puede perder de vista nunca ni por un minuto. Y quería llevar a la experiencia que para nosotros es la más impactante que hemos encarado en este último tiempo, una experiencia que es inédita en el mundo hasta donde sabemos, que es que Pacapaca tiene desde el año pasado un consejo permanente de chicos y chicas que piensa con nosotros el canal. No es un grupo focal al que nosotros vamos para validar una idea que tenemos, sino es un grupo de chicos y chicas con representantes de todo el país que se junta con nosotros durante un año entero a pensar la pantalla, las pantallas, los abordajes y los temas. El año pasado hicimos la primera experiencia con 16 consejeros y consejeras de distintas partes del país, una experiencia hermosa que nos desafió a nosotros en este proceso de hacernos preguntas, que nos invitó a revisar nuestra agenda de temas, que sumó temas que no teníamos en agenda, que creó personajes que hoy están instalados en la pantalla, que revisó guiones, que armó campañas sobre prevención de maltrato y que nos invitó y nos desafió a incluir mucho más las diversidades en todos los contenidos que tenemos. Esa experiencia hermosa que tuvo su primer paso el año pasado, se terminó y abrimos convocatoria a consejeros y consejeras nuevas y tuvimos 800 chicos y chicas inscriptos de distintas partes del país, de los cuales quedaron 21 consejeros y consejeras que iniciaron su actividad anual hace exactamente una semana y que ya llegan con un montón de preguntas para hacernos. Nosotros tenemos la certeza que en este proceso de participación el canal es mejor, con certeza es mejor, hay un antes y un después de la experiencia del Consejo para nosotros, este canal va a ser mejor gracias a que tiene esta experiencia de chicos y chicas participando tan activamente. Y para cerrarme parece que, aunque lo estoy diciendo de manera muy puntual y muy esquemática para compartir, aunque sea muy brevemente, algunas de las cosas que estamos haciendo, entendemos, nosotros tenemos la profunda convicción también de que el objetivo de todas estas acciones que implementamos tienen que ver con el ejercicio pleno de los derechos de los chicos y de las chicas a participar de lo común. Y nuestras estrategias de alfabetización mediática se juegan en eso. Nos interesa crear espacios para que ellos y ellas participen de lo común, que se sientan parte de la construcción de lo colectivo, de aquello que nos hace ser parte adultos, adultas, niños y niñas de una misma comunidad y de una misma sociedad. No es posible pensar lo común hoy en un momento en el que necesitamos pensar colectivamente. No es posible lo común y lo colectivo si no trabajamos y no generamos estos espacios para que chicos y chicas tomen la palabra y para que nosotros, los adultos y las adultas, después tomemos esas opiniones, esas palabras, esas miradas y construyamos algo con eso también. Así que bueno, me apuré a compartir lo que tenía. Muchas gracias por estos cinco minutos. Nosotros somos quienes te agradecemos todos esa magnífica experiencia a Salviolo que además esperamos multiplicar en otros países y que evidentemente sea un ejemplo para otras posibilidades. Y bueno, siguiendo rápidamente, quiero darle la palabra porque como sabemos tenemos poco tiempo a Martín Aguirre. Martín Aguirre, periodista del periódico El País, aquí en Uruguay, va a respondernos esta pregunta que es una inquietud bastante, una curiosidad que tenemos y es la siguiente. Desde la experiencia de Uruguay, ¿qué se puede hacer y qué se está haciendo desde los propios medios de comunicación para empoderar a los ciudadanos, para combatir la desinformación, el discurso de odio y otras amenazas digitales? Muchas gracias, Felipe. Sí, el tema del discurso de odio es un tema en sí mismo que no quiero profundizar para no desviar un poco la atención, pero que a mí me preocupa bastante en este momento de algunas regulaciones que hay en el contexto regional. Pero tú planteabas el tema de empoderar a la audiencia. Y la verdad que en los 25 años más o menos que yo llevo a una redacción de un diario, nunca vi audiencias tan empoderadas como las hay hoy. Yo no tengo claro que el problema sea precisamente empoderar a las audiencias. Hoy en día, con todas las herramientas que tenemos para medir el consumo en la web de los usuarios de nuestros sitios, Analytics, Charby, todos estos sistemas que hay, la realidad es que los periodistas, particularmente, vivimos más esclavos, más pendientes de lo que quiere la audiencia que de tener una agenda demasiado propia. Y eso también tiene sus riesgos y sus problemas. Sobre todo porque muchas veces cuando vemos qué es lo que realmente demanda la audiencia y que lo lee la audiencia, puede ser un poco deprimente. Algunas de las cosas que más le interesan a la audiencia. Pero bueno, hace poco hablando con el expresidente Sanguinetti sobre los cambios políticos, él decía, se democratizó la democracia en los últimos años. Y creo que eso ha pasado mucho con los medios. Se han democratizado los medios en el sentido de que hoy en día es muy difícil hacer periodismo a espaldas a lo que quiere la audiencia. Claro que con algunos riesgos, como lo mencionaba. Creo que hay tres claves que deberíamos marcar. Primero, que es un poco lo que estamos hablando acá, formar a las audiencias. Darles a las audiencias herramientas para pararse de una manera más solvente frente a la información que reciben. Y ahí definitivamente los periodistas tenemos mucho que aportar. Es nuestro oficio, sabemos separar lo que es la paja del trigo y creo que ahí podemos colaborar. Después hay una responsabilidad de los gobiernos, creo yo, que no es menor, que es la de asegurarse, por un lado, el trabajo independiente y eficiente de los medios, pero también su sustentabilidad económica. Y creo que ahí hay algunos aspectos importantes que están sobre la mesa. También la responsabilidad de la ciudadanía, porque me parece que a veces nos cargamos nosotros, los medios, la academia, muchas veces la responsabilidad del problema que estamos viendo sobre la mesa. Pero no hay que subestimar la responsabilidad que tiene la audiencia en formarse, en ser crítica, en tener una mirada crítica a la información que recibe. Porque a veces la audiencia da la sensación de que quiere que le demos toda la comida masticada y la realidad es que hoy la sobreabundancia de información que hay exige que la audiencia tome un papel más activo a la hora de consumir información y hacerlo desde un lugar con mayor conciencia y responsabilidad. Yo hablaba del tema de los gobiernos y de la sustentabilidad financiera de los medios. Me parece que eso es clave, porque hay un fenómeno que se ha dado, sobre todo a partir de la irrupción de las redes sociales, que es, generalmente las nuevas tecnologías se eliminan al intermediario. Y en este caso, muchos dirigentes políticos, empresariales, sindicales, han usado las redes para eliminar al intermediario, que somos los periodistas. Y se comunican directamente con las audiencias de una manera que hace muy difícil que el periodismo cumpla con un rol fundamental que es lo que en inglés se llama accountability, o sea, el exigir responsabilidad a los medios. Porque es muy fácil para un dirigente político ir a Twitter y decir cuatro disparates cuando no tiene enfrente de un periodista formado que lo puede interrogar, cuestionar. Entonces, un poco para ir cerrando, yo creo que si hay que empoderar a alguien, hay que empoderar al periodista, al periodismo profesional como función en la sociedad. Hay que revalorizarlo de alguna forma y sustraerlo de alguna parte de los debates que hay y del discurso, ese sí que es un discurso de odio que está permeando mucho, sobre todo en muchos políticos, que es desautorizar a ese intermediario y atacar su credibilidad como forma de imponer una narrativa paralela o una narrativa alternativa, como se ha dicho. Y por último, me parece que volviendo al tema, yo creo que hay que apoyar al ciudadano, darle herramientas para pararse ante este nuevo mundo, pero también exigirle responsabilidad. Porque si la ciudadanía está en condiciones de elegir gobierno, si está en condiciones de tomar decisiones muy importantes, también tiene que asumir su cuota aparte de responsabilidad en este nuevo contexto de información donde muchas veces la propia ciudadanía es la que replica la información falsa, es la que replica el mensaje de odio y es la que replica una cantidad de conceptos que terminan volviéndose en contra para tener una sociedad democrática, pacífica, integrada y plural. Muchas gracias. Muchísimas gracias Martín, porque realmente has tocado dos puntos esenciales, que es que hay que por un lado empoderar a la población, para eso hacemos estos libros, es decir, para que se desarrolle el pensamiento crítico de la población, y por otro lado también dar poder, es claro, a la prensa, y por eso estamos aquí también, es decir, para disminuir o por lo menos controlar el asedio que existe hoy con la prensa y el papel de los gobiernos y el papel jurídico es esencial en este punto. Bueno, continuando rápidamente también, quiero darle la palabra a nuestra querida colega Patricia Novoar Mendariz, directora del programa Dochevele en Centroamérica, y que va a estar abordando ahora la siguiente pregunta, Dochevele Academic, para proyectos diversos en Centroamérica. Y bueno, ella nos va a ayudar a responder esta pregunta. La Dochevele ha jugado un papel muy importante en la educación y concientización práctica de la población en general, y de actores específicos como gobiernos, empresas, educadores y artistas, con respecto a diversos aspectos culturales del procesamiento de la información y la libertad de expresión. Hoy, en ese enfoque, que se conoce de acuerdo a la UNESCO como Ciudades de Alfabetización Mediática e Informacional, o Ciudades AMI, o Ciudades MIL, o Made in Information Literacy Cities, ¿podría comentarnos experiencias de éxito en Centroamérica, llevadas adelante por la Dochevele Academy, a ese respecto? Como no, un saludo a todos y felicitaciones, gracias por la invitación, felicitaciones por la publicación que destaca las urgencias de la alfabetización mediática e informacional en nuestra región, conforme las distintas necesidades, las distintas realidades. Como en la experiencia de DW Academy, como el centro de transferencia de conocimiento de Deutsche Welle y en el desarrollo de… en proyectos de desarrollo internacional de los medios, uno de los retos más recurrentes que identificamos en la tarea de llevar a la práctica la alfabetización mediática e informacional en alrededor de 30 países del mundo, es cómo aterrizar estos conceptos de las competencias mediáticas a la cotidianidad de las audiencias, a lograr que la ciudadanía ponga en práctica o active este pensamiento crítico, pasando de ser consumidores pasivos de información a ser ciudadanos activos y responsables en el espacio mediático. Y para ello quiero compartir con ustedes dos ejemplos, tenemos una visualización de una actividad que se llevó a cabo en la red AMI de México, esta es una agrupación de organizaciones cofundada por DW Academy y UNESCO México, que se desarrolló la personificación de estas habilidades mediáticas, podemos ver la segunda lámina donde vemos a personajes diversos adaptados al contexto mexicano, que desarrollan competencias mediáticas para enfrentar a villanos de la desinformación, que los vamos a ver en la segunda página y vamos a avanzar a la siguiente por favor. Y estos villanos se ven así de horribles y que causan tantos problemas, está el discurso de odio, está la manipulación, está el agitador o el usurpador a propósito de la temática de la conferencia, el espía que roba información de los usuarios y en la activación de las competencias mediáticas de estos personajes humanos comunes y corrientes como todos nosotros, se transforman los héroes AMI, que en la narrativa que propone esta herramienta, en la siguiente lámina vamos a ver cómo estos monstruos están en acción y cada uno de ellos representa una competencia mediática, por ejemplo aquí tenemos a Caima que representa la competencia del análisis, luego vamos a ver el siguiente personaje que es Andrés y representa el acceso a propósito del acceso a la tecnología, pero no solamente sino cómo lograr encontrar información verificada, tenemos también la reflexión, Alejandra representa la acción y los dos siguientes personajes que son Cristian representa la creación y uno adicional que es Roxana que representa representa la reflexión. Desarrollando todas estas habilidades, cualquier persona puede convertirse en un héroe AMI para defenderse frente a todos estos villanos que van a ser las dos láminas siguientes que vamos a observar ahora. Aquí vemos al manipulador en acción que confunde, que nos pone aquellos públicos hiperconectados que es difícil distinguir desde la manipulación a una información de calidad, pero luego en la última lámina de este ejemplo vemos también como estos personajes si logran derrotar a estos villanos cuando se adoptan estas habilidades cognitivas y sobre todo actitudinales. En un siguiente ejemplo vamos a observar, vamos en un segundo solamente por favor el segundo vídeo, no este, un propósito de intercambio… Muchas gracias, muy brevemente, este formato de innovador representa el intercambio interdisciplinario y la identificación de nuevas tendencias a través de una coproducción con Deutsche Welle en español y el equipo de socios en Guatemala donde se invitaron a distintas voces desde música, desde influencers, periodistas, jóvenes con acceso a internet muy limitado, jóvenes indígenas de distintas comunidades mayas en Guatemala a intercambiar sobre cuáles son los sentimientos, qué es lo que se necesita para enfrentarse a los medios de comunicación de una manera más crítica, para pararse a la información de una manera más sólida y el impacto de un formato que combina el diálogo, pero también poner a disposición de la comunidad permite seguir mejorando la práctica de la alfabetización mediática informacional. ¿Podemos, por favor, reproducir el vídeo que arrancó hace un minuto? Les doy la bienvenida al Campus AMRE, un viaje interactivo a través de los medios. Atención mediática informacional. Música Prinubi Mayari Buenas tardes a todas y a todos. Adultos, maestros, niños, adolescentes, títeres. No te enredes en las redes, que las críticas te ruedan. La vida sucede sin que hable conmigo, ombligo adentro. La vida sucede sin que hable conmigo, ombligo adentro. Los que están conectando con vidas, más allá de ser un número de seguidores, en realidad son vidas con las que estamos tratando. Hola, hola. Hello, everyone. Welcome. Lo conoce como la avalancha de información. Sabemos que las redes sociales, pues sí. Es medios de comunicación. El pensamiento crítico. Muchas, muchas gracias. Ojalá nos encontremos pronto. En una nueva edición de Campus M. Adiós. Bueno, estos son apenas dos muestras de ejemplos que se pueden adaptar a los diversos agentes de innovación que son claves para activar las ciudades inteligentes a mí. Excelente presentación, excelentes vídeos, que pienso que resumen muy bien todas las palabras y todo lo que pensamos hacer. Ese punto de Campus a mí es muy interesante también. Bueno, además quiero comentar que Patricia estuvo también entre los evaluadores de este libro. de esta propuesta. Gracias. Bueno, continuando rápidamente, queremos dar la palabra a Laura Sommer, que es la directora ejecutiva y editora jefe de Chequeado, una organización que hace un papel muy importante en Argentina y además en otros países. El papel que ha jugado, la pregunta, el papel que ha jugado los fact checkers ha sido fundamental en estos últimos años para seguir monitorear y combatir la desinformación. Es un proceso costoso, complejo, más aún hoy en la realidad actual donde factores como el uso profícuo de robots e inteligencia artificial por parte de influencers, partidos políticos, gobiernos y empresas ha contribuido a complejizar más aún este tópico. ¿Podría comentarnos las estrategias de chequeado que Chequeado asume para monitorear y combatir la desinformación, discurso de odio y otras manifestaciones negativas del uso y manipulación de la información? Gracias, Felipe. Bueno, si pudiera contestar la pregunta en los cinco minutos que tenemos sería Dios, creo. Así que voy a, igual que algunos de mis colegas, voy a precisar un poco sobre qué me voy a extender o qué voy a elegir contestarles. Voy a, igual que en el caso de Patricia, comentarles qué venimos haciendo desde Chequeado en términos de alfabetización mediática informacional, donde desde que nacimos trabajamos el contenido periodístico pensando en cómo cada pieza periodística puede estar enseñándole algo a nuestra audiencia, enseñándole sobre la pieza, sobre cómo chequearnos a nosotros, sobre cómo dudar el día de mañana, sobre algún contenido que reciben por WhatsApp, etc. Voy a ir muy rápido, son algunos ejemplos, quedo absolutamente a disposición de cualquiera de ustedes, si quieren más detalles de algunos de los ejemplos, porque les sirve o les inspira. Vamos, si se puede, con la presentación. Adelante, que no tenemos ni un poquito de rato. Adelante. Esto es a lo que les interesa, la manera en la que intervenimos. Chequeado tiene un programa de medios, un programa de educación, un programa de innovación y un programa de investigación e impacto. Y pensamos y decimos siempre que contra la desinformación no hay, aunque nos encantaría, una única bala o el silver bullet, como le dicen. Y entonces tenemos que trabajar articuladamente desde todas estas perspectivas. Como les decía, y vayamos a la siguiente, en nuestras notas explicitamos el método. Explicitamos cada uno de los pasos que hacemos y vamos, quizás sin que nuestra comunidad se dé cuenta, enseñándole cómo desandar nuestro propio camino. Una para atrás, por favor. Otra más. Para atrás, para atrás. Que se adelanto. La siguiente. No, para el otro lado, perdón. Bueno. Les decía Miriam hace un rato que desde la Defensoría van a trabajar con distintos formatos y que es importante trabajar los formatos. Algunas investigaciones prueban eso. No es necesariamente un texto largo, siempre la mejor estrategia para desmentir desinformación, sino que lo que hacemos y venimos haciendo hace tiempo es experimentar, iterar, probar. Probar y medir y quedarnos con lo que sirve y quedarnos con lo que no. En esta diapositiva les presento algunos de los formatos que sí nos sirven. Es muy barato y es muy barato y lo pueden usar cualquiera de ustedes, el formato de hacer una conversación de WhatsApp donde vamos desmintiendo algo. Eso es fácil de hacer una vez que uno hace un template funciona muy bien y en redacciones chicas o en equipos pequeños sirve. Sirve y cuando digo sirve es la reacción de la gente, los comentarios y las views funcionan muy bien. Lo mismo nos pasa con los gráficos. En contextos quizá electorales donde aumenta la polarización en la que a veces tenemos en algunos de nuestros países, los gráficos parecen generar menos reacciones polarizantes. Es como si la audiencia cuando viera el gráfico y no el texto, se separara un poco de que tomaste partido. Y sé que esto puede parecer extraño, pero lo tenemos muy medido. El mismo contenido en un gráfico o a veces en un texto genera en redes sociales reacciones distintas. Y en general los gráficos parecieran polarizar menos. Entonces en nuestro caso decidimos que en temas donde la agenda argentina pública está muy polarizada, en redes o en algunas redes elegimos salir con gráficos y no priorizar el texto. Este es un hallazgo más o menos nuevo que no sabíamos y que surge del probar. Este es un proyecto que hicimos con UNESCO y que quiero compartirles porque tiene un montón de recursos, no solo de chequeados sino de 35 organizaciones que trabajan en una red que creamos en 2014 que se llama LATAM Chequea. Es un proyecto que trabajamos en pandemia específicamente contra la infodemia y que buscó poner en un mismo lugar recursos valiosísimos que se estaban generando en México, en Colombia, en Perú y que no necesariamente uno podía encontrarlos de manera fácil. Este portal que se llama PortalCheck tiene un apartado para docentes, un apartado para influencers con los que nos parece clave, igual que planteó la colega, trabajar y trabajar del modo que ellos trabajan. No podemos nosotros pensar que nos vamos a sentar con ellos y darle un curso de varias horas, sino que en nuestro caso, por ejemplo, habíamos pensado un curso que terminó siendo un curso virtual con una serie de mails donde precisábamos 10 tips en cada mail y después una charla presencial con algunos, muy customizado a lo que efectivamente puede servirle para ellos. Entonces, eso es PortalCheck. Este otro es un proyecto más nuevo que también estamos haciendo con UNESCO y que los invito a visitar. Se llama ElectoralCheck. Descubrimos, quizá con cierta sorpresa, que no era solo la pandemia la que nos permitía trabajar colaborativamente en toda la región porque se repetían los contenidos desinformantes. Ustedes vieron que las falsas curas a veces cambiaban. En México podía aparecer el aguacate y en otro lado podía aparecer en Francia el queso, pero eran muy parecidas las narrativas. Se sorprenderían si les mostramos que, gracias a una investigación que hicimos, eso mismo nos pasa con la desinformación electoral. Hay al menos 10 tipos de desinformación electoral que en todos los procesos electorales de América Latina de los últimos 3 años aparecieron. Entonces, lo que estamos haciendo y lo que hacemos en ElectoralCheck es trabajar también con guías y recomendaciones para autoridades electorales, para periodistas, porque si ya sabemos que esas desinformaciones van a llegar, mejor llenemos los vacíos, alertemos a la audiencia, que sepa que algo parecido a ese contenido va a volver a aparecer en el próximo proceso electoral. Este, es uno de mis preferidos, es un juego, es una sala de escape. Quizá los que tienen hijos adolescentes fueron a algún escape room. Es una sala de escape donde las personas juegan a descubrir un enigma siendo fact-checkers. Un día estaban en la redacción de chequeados, se fueron todos los redactores y quedaron a cargo. Y estamos midiéndolo, implementándolo en universidades, es para último año del secundario, primer año en principio de la universidad, y midiendo cómo va, si sirve como recurso, y esperamos, si es que probamos que sirve, llevarlo también al mundo físico. Ya termino, no desesperes. Lo último que no quería dejar de mencionarles es qué hicimos para docentes. Para docentes trabajamos un MOOC, un curso donde pudieran enseñar la infodemia, y lo que descubrimos es que no solo lo que nos decían los docentes es que necesitaban conceptos de desinformación para enseñar infodemia en la escuela, sino que también necesitaban algunos contenidos básicos sobre la pandemia. Poder explicarles la diferencia entre pandemia y endemia, poder explicar qué era un virus y qué era una bacteria. Entonces, este MOOC terminó siendo un apartado de enseñanza, de desinformación, para que los docentes trabajaban en el aula, virtual, y también, previendo estas brechas de las que hablaba la colega de Colombia, también era posible hacerlo sin estar online y en papel. LATAM chequea, y después si quieren les comparto al que les interese la presentación, les muestra todas las organizaciones que están haciendo fact-checking en América Latina, y como les decía, trabajamos juntos. Muchas de ellas, ahora con el apoyo de Google News Initiative, en cuatro países estamos trabajando un programa de formador de formadores, al que también le ponemos mucho entusiasmo, la idea es formar a fact-checkers en cuestiones pedagógicas, porque la mayoría de ellos son periodistas y a veces docentes universitarios, pero no necesariamente tienen entrenamiento para trabajar con otros públicos, y por otro lado, formar a docentes universitarios y docentes universitarios en la especificidad del fact-checking y el fenómeno de la desinformación. Como en todo lo que hacemos queremos escalar, formador de formadores creemos que es parte de la clave. Gracias. Gracias a ti, y es claro que has hecho una brillante exposición y que muestra que la alfabetización mediática e informacional es también un problema de tecnología, aunque no sea solamente un problema de tecnología. Y es claro que hay nuevas formas de interactuar, de transformar y de educar, que pasa por los influencers y pasa por supuesto también en educar a toda la sociedad, y la participación es claro, clave de las empresas como Google, que está ahora aquí, y que quiero precisamente dedicar mi última pregunta a esa empresa. Y también resaltando que alfabetización mediática e informacional no es solo un problema de la educación o de los ministerios de educación, envuelve también los ministerios de comunicación, ciencia y tecnología, y otros ministerios y otras entidades, otros actores sociales en general. Es decir, ha pasado a ser un problema de la sociedad civil como un todo. Y bueno, en ese marco quiero hacerte esa pregunta, querido Juan. Cada vez más hoy se cuestiona el papel de las gigantes tecnológicas, como la empresa que representas, en lo referente a su opacidad, a su papel en la proliferación de desinformación y el discurso de odio, o la moderación de contenidos, riesgos para libertades de sus usuarios. ¿Cuál es el posicionamiento específico de Google a ese respecto? ¿Y cuáles estrategias y medidas concretas han adoptado o adoptarán en el futuro para fomentar el uso crítico y seguro de las plataformas de Internet? Bueno, primero que nada, muchas gracias. Me alegra que esta última pregunta sea la pregunta difícil, ¿no? Todas las otras no fueron difíciles, pero esta es difícil. Y primero, gracias, porque hay muchas cosas. Quiero disentir amistosamente con la premisa fundamental de la pregunta. Creo que hay un... A ver, en la esencia de Google como buscador, ¿qué está? Tratar de ofrecer a quien está, tiene una necesidad, quiere saber algo, la información que intuye que le puede servir para esa necesidad específica que tiene. Para eso lo que hizo Google es ordenar la información, indexar, ordenar la información del mundo y tratar de ofrecerla. Entonces, filosóficamente, hay un punto de coincidencia en todos quienes están acá con lo que Google intenta a través del buscador, con todos los desafíos que eso conlleva, o sea, que ahora los vamos a abordar muy brevemente. Sería, ofrecer información de calidad es la quinta esencia del buscador, o sea, es lo que el buscador pretende. La desinformación atenta contra la quinta esencia de lo que Google intenta hacer, que es tratar de ponerle enfrente de la persona que está buscando información de calidad algo que no lo sea. Entonces, en ese sentido hay, como te diría, muchos ámbitos, y voy a ser muy breve, pero me gustaría porque creo que es muy importante, porque a veces cuando uno piensa y uno dice una gran tecnológica y habla de tecnológica, piensa que son como computadoras operando, y lo cierto es que somos seres humanos con corazón, que nos importa muchísimo lo que estamos haciendo, y que estamos todo el tiempo pensando, porque este es un fenómeno muy dinámico, que cambia todo el tiempo, y eso quienes estamos acá podemos atestiguar que cada día hay nuevos desafíos sobre la desinformación. Entonces, en términos de producto, ¿qué te puedo decir? Google está trabajando en términos de producto para que el buscador tome nuevas señales para identificar esa desinformación. ¿Cuáles pueden ser las señales? Pero no solo Google con la gente que trabaja en Google, digo, la tengo acá Lau, con la que interactuamos un montón, hacemos programas como el contador de recién, pero también Lau de vez en cuando es una persona que levanta la voz para decir, mire, Google, nos parece que esto, esto, esto y esto no está funcionando bien. Nosotros, y la TAM chequea y otros, estamos viendo que esto no funciona, y eso es esencial. Entonces, desde Google, ¿qué se hace? Dice, ok, nosotros habíamos visto esto, pero gracias, vamos a ver cómo lo resolvemos. Entonces, desde el producto se está trabajando muchísimo, digo, la incorporación, la creación y la incorporación de una tag, es decir, que la información se puede etiquetar como que es un chequeo, el tratar de difundir eso para que los fact checkers, y donde el ATAM chequea el rol de chequeado y otros fact checkers en el mundo es crucial, la empiecen a implementar para que se muestre en el buscador y hoy se muestre con un tag que le permita, por ejemplo, en el que usa Google News, dice que viene de un fact checker, ¿por qué? Porque quiere resaltar de que hay una organización creíble detrás de esa información. Entonces, en el producto ese es uno de los tantos elementos que se está trabajando. Con las organizaciones que están trabajando, con organizaciones de la sociedad civil, con fact checkers. Desde el punto de vista de las acciones que llevamos adelante de la Google News Initiative, que trabaja muy de cerca, y la alfabetización mediática es uno de nuestros ejes, hemos desarrollado un programa regional junto con Movilizatorio en Colombia, muy alineado a lo que han contado acá, en el cual se han pensado cuáles son los ejes que pueden ayudar a los adolescentes a evaluar la información de manera crítica, a la hora de crear información, cómo crearla de manera responsable, a la hora de participar, hacerlo de manera responsable también, y a la hora de hacer un análisis de todo esto, cómo hacerlo. Trabajamos, por ejemplo, acá en Uruguay con la diaria que desarrolló un programa que hablábamos antes y te contaba, que hoy está incorporado en el Plan Saibal, se llama Reinformados, y que va hacia la base, que son los niños. También, viendo esto maravilloso que hemos visto que hicieron en DW, hermoso con ilustraciones, bueno, con el mismo espíritu de tratar de que eso incentive, que sea local. Entonces, hay mucha capacitación hacia el público en general, y también hacia, como contaba Lau, hacia esto de este programa que hacemos con la Time Checker, de que hayan nuevos formadores en fact-checking, porque no basta. Uno dice, bueno, pero acá se acaba. No, no se acaba. Es un fenómeno dinámico, creciente, complejo, que cada día que pasa tenemos que estar constantemente evaluando, re-evaluando lo que se está haciendo. Entonces, desde Productos se está trabajando de las iniciativas que tienen que ver con medios, con periodistas y con el público también, pero además nosotros internamente vivimos teniendo reuniones, porque digo, en esto, cuando uno habla, oh, Gran Tecnológico, uno piensa que es un algoritmo. No, no, ahí hay dos seres humanos, esto y yo. Hay un montón de gente más que nos reunimos igual que acá y nos preguntamos, ¿estamos haciendo las cosas bien? ¿En qué estamos fallando? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué nos está detectando? ¿Llamamos a quienes son los expertos? Está todo el tiempo eso en el medio, y por eso rescato toda esta parte que tiene que ver con que nos importa, nos interesa, y se está trabajando específicamente en todo esto, y cuando lo pensamos y uno piensa el alcance del fenómeno de un buscador, hay que abordarlo, creo, también con la complejidad que merece, que es, esto no es 2 más 2 es 4, a veces es 4, muchas veces 3,27, y estamos tratando de entender qué es lo que está ocurriendo, cómo está ocurriendo, a la vez que está ocurriendo el fenómeno, tratando de incidir en el producto, en las capacitaciones, trabajando con los medios, con los periodistas, para que todo eso, dentro de nuestras capacidades y también de nuestras limitaciones, podamos tener una incidencia en pos de una mejor calidad de la información y que esa persona cuando vaya a buscar información, encuentre información de calidad y el algoritmo tome las mejores señales disponibles para que en los momentos críticos, y cuando hablamos de momentos críticos es, se declara la pandemia, existe esta invasión en Ucrania, todas las cosas que puedan pasar en nuestros respectivos países, bueno, tratar de que aquellos medios que son medios de comunicación con información verificada, los fact checkers, aquellas organizaciones que dedican su esencia a producir información de calidad, estén en un lugar que tienen que estar dentro del buscador para que la ciudadanía también se informe a través de esa información de calidad. Entonces, para cerrar, ¿significa esto que está todo bien, todo funciona perfecto? No, en absoluto. Significa que el fenómeno es muy complejo, se aborda con mucha seriedad, se trabaja en equipo, se consulta con organizaciones de la sociedad civil, con fact checkers, con organizaciones que están trabajando con todo esto, para tratar de entender lo que está pasando, y también trabajar conjuntamente para mejorar el producto, mejorar nuestras capacitaciones y mejorar las capacidades que hay en la ciudadanía y también en los medios para abordar un fenómeno que va a seguir siendo complejo y que requiere de este trabajo como el que han hecho a través de esta cosa maravillosa, de traer también a la academia a incorporar su visión, a incorporar las herramientas que vienen de la academia, en el cual tenemos que trabajar juntos para producir esto, información de calidad verificada por personas que han pasado por procesos de capacitación y que permitan que niños, adolescentes, nosotros como adultos, los padres, los periodistas, puedan tener las herramientas necesarias para abordar un fenómeno creciente de desinformación que está ocurriendo en nuestra región de manera muy visible y que va a seguir siendo una realidad en futuros años. Si todo esto sale bien y seguimos trabajando, seguimos publicando, seguimos creando más capacitación como está siendo chequeado y la TAM chequea, bueno, somos muy optimistas en el sentido de se podrá resolver, quizás no se resuelva, pero quizás podamos entre todos dar las herramientas para que la ciudadanía, los periodistas y también una empresa como Google siga aportando su granito de arena a que haya menos desinformación en el mundo. Muchísimas gracias, Juan, por tu respuesta. De veras nos satisface mucho porque además ese posicionamiento de una empresa como Google, que como todos sabemos es una empresa en nivel mundial, es muy interesante y muy importante. Y además nuestra pregunta, digamos así, es una pregunta que de alguna manera está presente en muchos de nosotros. Y si tú dices que de alguna manera fue una pregunta, vamos a decir así, difícil, no quieras haber visto tú las preguntas que le hicieron a la gente de WhatsApp. Te comento, ahí sí eran preguntas difíciles. Pero bueno, un poco para descontraer también, ¿no? Es verdad, Juan. Entonces, pero te comento que es una preocupación saber el posicionamiento de las empresas tecnológicas y nosotros, es decir, UNESCO piensa que es necesario ese diálogo que tú acabas de promulgar y necesario entre las empresas, entre la educación, evidentemente, por supuesto, con el ciudadano común, como tú también mencionaste, con pensamiento crítico, como hemos mencionado varios de nosotros, y evidentemente con todos los sectores de la sociedad. Y es claro, para dar este, digamos, el resumen final, quiero convidar a mi amigo, a mi colega, querido, precisamente además editor de este libro junto conmigo, y que hemos hecho un proceso además de largo y difícil, ¿no es verdad? Sebastián Novomisky, el doctor, profesor, doctor Sebastián Novomisky, además, es claro, director de capacitación de la Defensoría del Público de Argentina. Con usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Felipe, realmente es un honor estar acá, es un gusto agradecerle también a Rosa la disposición para todo esto que es maravilloso desde el inicio de las jornadas hasta estar hoy abriendo este espacio con la presentación de Miriam y el libro que acá tenemos, bautizamos ese hijo promiscuo que hemos construido colectivamente, porque realmente es así, es una obra colectiva, es una obra que nace también del debate, también de la discusión, del encuentro, en un momento tan particular como fue el de la pandemia. Yo voy a recuperar brevemente, hubo una pregunta difícil, yo creo que también la tarea de sintetizar todas esas preguntas difíciles tiene una complejidad, pero fui marcando algunas cosas que para mí fueron claves, por ejemplo, en la apertura de Miriam. Miriam hablaba de algo que yo creo que está sobrevolando toda esta conversación, que es la formación democrática. No estamos hablando de tecnologías simplemente, no estamos hablando de alfabetización, estamos hablando de la calidad de la democracia en nuestra región y probablemente del mundo entero. Ese es un punto fundamental para iniciar y para ver la escala del debate en el que estamos insertos. Segundo, y me parece que también Miriam lo mencionaba, es la necesidad de articulación en las políticas de AMI con los Ministerios de Educación Nacionales. Y ahí Miriam mencionaba dos experiencias que de la mano de UNESCO estamos llevando y estamos abriendo la posibilidad de que el Ministerio de Educación de la Nación en Argentina integre en la currícula para la formación docente los contenidos de AMI, de la mano de este libro, pero como excusa, porque entendieron y entendemos en conjunto que esto es una urgencia. O sea, Giossetti presentaba el rol de las defensorías, voy a ir saltando, de presentación en presentación porque así lo requiere esta modalidad de síntesis, pero el rol de las defensorías y la limitación con lo digital. Giossetti dijo algo que para mí es central y que después fue retomado, que es estamos un paso atrás. El problema del salto en el que estamos viviendo es el tiempo breve, el que ese salto acontece y cómo la relación entre los distintos actores que estamos aquí presentes es fundamental para poder acompañarlo. Vamos a seguir estando probablemente un paso atrás, el tema va a ser el tamaño, si es un pasito simplemente, si podemos a veces adelantar algo. Yo creo que ahí Giossetti dejó una clave central. Cielo creo que nos trajo la voz de los niños, de los niños, de las niñas, esa voz federal que maravillosamente representa a Pacapaca en Argentina y ella decía a la AMI también tiene que ver con comprender el mundo, porque justamente este mundo, algunos dicen mediado, hipermediatizado, es un mundo en el que las tecnologías tienen un rol central, pero Cielo habló de una cosa que es clave, tomar la voz, que los niños y las niñas puedan no solamente exponerse en las redes, no solamente mostrarse en los medios y en las plataformas, sino tomar la voz y como decía un autor brasilero que probablemente muchos y muchas conozcan, tomar la voz para transformar el mundo. Me parece que eso es parte central de lo que exponía Cielo. Patricia para mí usó una metáfora que es excepcional, cómo aterrizar los contenidos de AMI en la ciudadanía. Me la imaginé a Patricia con todas esas cosas maravillosas que mostraba, viendo cómo dialogar con esa interculturalidad, con esa multiculturalidad, con distintas lenguas, no solamente con distintas concepciones del mundo, sino con distintos lenguajes. Yo creo que ahí hay una clave en este aterrizar los contenidos a la ciudadanía, un esfuerzo pedagógico fundamental, que bueno, por supuesto estamos viendo que de distintos lugares estamos haciendo. Juan Manuel con la pregunta difícil, ¿no? Y el ordenamiento de la información como clave de ese algoritmo, esa cosa extraña que todos sabemos que está, nadie entiende del todo, quizás vos sí, seguro, espero, digamos, ¿qué es ese algoritmo de búsqueda que nos recomienda lo que vamos a mirar ahora, a dónde vamos a llegar, qué vamos a comprar, qué vamos a comer? Pero vos hablaste que ese algoritmo requiere darnos calidad de la información. Y eso es fundamental, ¿no? Porque hay algo en lo instantáneo que no debe perder de vista esa máxima que vos mencionabas que está puesta en la calidad de la información. Sonia nos traía el desafío, Sonia Gil, nos traía el desafío de la infodemia, el desarrollo de los proyectos, pero sobre todo la necesidad de la sostenibilidad de estos proyectos a mediano plazo. Sabemos que vivimos en una región muy compleja, sabemos que hay vientos que van para un lado y para el otro, y muchas veces, y estos espacios son fundamentales, necesitamos consolidar políticas de AMI sostenibles a mediano y largo plazo porque este, lamentablemente, es un problema que llegó para quedarse. María Paula Martínez nos habló de un elemento que es clave, el mapeo de la brecha. Vivimos en el continente más desigual de la Tierra, vivimos en una de las áreas donde el ingreso al mundo de las tecnologías habilita el funcionamiento democrático y sin ese ingreso lo inhabilita. Por eso también es fundamental el trabajo que están haciendo. Martín Aguirre habló de la democratización de los medios, y volvió a poner en el centro de la escena un rol que yo creo que en esta jornada hacemos, en este evento de UNESCO hemos escuchado mucho, que es el rol del periodista. ¿De qué manera se reconfigura el rol del periodista ante este, y lo pongo en signos de pregunta, asedio digital? ¿O este nuevo ecosistema mediático que invita a reconfigurar un rol de traducción, de síntesis y de informador clave que tiene, digamos, hace muchos años nuestra democracia? Y finalmente, para cerrar con lo que mencionaba Laura, Laura Somers, la enseñanza que nos deja cada pieza periodística. Cada pieza periodística es una oportunidad de aprendizaje para la alfabetización mediátrica. Y ella marcaba algo que yo creo que es central. Estamos ante un problema global. Estamos ante un problema que requiere distintos abordajes. Para sintetizar y ahí hacer un esfuerzo, ahora sí, de poder cerrar, al menos en tres ejes, las cuestiones de lo que aquí se comentó. La AMI tiene un componente pedagógico, indudable. Tiene un componente pedagógico y educativo vinculado a la enseñanza sobre la desinformación, el problema de los discursos del odio, las fake news. Pero también la AMI tiene un segundo elemento clave, que es para poder entrar al mundo tecnológico, requerimos incluir a una parte importante de la ciudadanía, sobre todo en la disponibilidad de dispositivos y de conectividad. Eso es clave porque no hay AMI si no hay ciudadanos y ciudadanas conectados a este nuevo ecosistema comunicacional, del cual, de alguna manera, está dependiendo nuestra democracia. Y finalmente, el nuevo ecosistema de medios. Este nuevo ecosistema de medios que podemos bautizar la era de las plataformas, que Jojana Zuboff, en el inicio de este gran evento que organizó UNESCO, llamaba también capitalismo de vigilancia o de datos. Este nuevo ecosistema comunicacional, esta nueva era, tenemos que enseñarla. Tenemos que aprender este mundo tan complejo, este mundo difícil que hasta un paso atrás, como decía Giosetti, necesitamos comprenderlo para tener estrategias de acción y de intervención. Y en eso la AMI probablemente sea una de las fortalezas principales que tenemos a disposición. Gracias. Bueno, y de esta forma cerramos este maravilloso panel con la presencia de empresas, la presencia de educadores, la presencia, claro, está de organismos sociales, organizaciones no gubernamentales, y también, ¿por qué no?, y fundamentalmente la presencia de UNESCO y la Defensoría del Público de Argentina. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Ustedes. 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 Ustedes.